¡Gracias! No sé que tú tienes otra, cabrón, si tiraste un disco apenas a otros días todavía, cabrón, ya va hasta cuatro semanas que salió el álbum y todavía, y acabé de ver, todavía hay canciones que están por 500k. Se va a poner un verme alta y hay canciones de su álbum que todavía van por 500k. ¿Cuál es el otro? Si, se va a poner un deslato, ¿cucha? Cuando todos se secuen cerradas, podrás! ¿Hm? ¿Te vamos ver con otra otra? Oh my God De esta manera Anuel AA se burla sarcásticamente De Arcángel La Maravilla Donde él dice que tiene una semana Y sus videos no llegan Sus últimos álbuns no llegan Ni a 500k Los videos Entonces, según lo que yo entiendo Anuel AA Eh Quiere decir Que Arcángel La Maravilla Le tiró para posicionar Ese álbum Porque Arcángel hizo un media tour Hablando de su álbum Y en todas esas entrevistas Habló de Anuel AA para tener más atención De ahí fue que surge la tiraera Y toda esa vaina Entonces, Anuel le dice Alcángel, papi, pero Tirate primero Ya tiene la segunda Es decir, que según Anuel Ya Arcángel La Maravilla perdió la tiraera Sin él responderle Y Anuel ya ha dado declaraciones De que él tiene la tiraera lista Ready Para tirarle Alcángel La Maravilla ¿Será que Anuel está haciendo un video? Porque si él ya tiene ready La tiraera ¿Por qué no tiene con tanta ansia? ¿Por qué no tiene con este? Espera, mi gente Todo el mundo quiere escuchar Lo que Anuel le va a responder En una canción Ya En una canción Alcángel La Maravilla Porque Anuel Solamente se ha basado En hacer en vivo Dar comentario Reaccionar Pero en verdad En verdad Lo que todos esperamos Es una respuesta Tirical Para Alcángel La Maravilla Comenta Si tú entiendes De que Anuel Va a romperle En cuatro pedazos Alcángel La Maravilla O si Anuel O si Anuel No tiene esperanza De ganarle Alcángel La Maravilla Así que nos vemos En el próximo video